Podríamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la elite Podríamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su gil Contamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera a propagar Podríamos rendirnos ante el yungo del vil oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición La magia de la escuela independiente y la honra de fraguar la autogestión Se acaban si la vanidad interviene, el sueño es el que lo hace por amor Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción Pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer Transitamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer Podríamos rendirnos ante el chungo del vil oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición La magia de la escuela independiente y la honra de fraguar la autogestión Se acaban si la vanidad interviene, señores, el sueño solo entiende de pasión Podríamos rendirnos ante el chungo del vil oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición Lo cierto es que elevamos la bandera de las pasas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío la razón Muchas gracias Muchas gracias por las mil banderas también, muchas gracias